Música Música Yo quiero pintar esa pared 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 Yo quiero pintar esa cara Estamos la parada, ya no me voy a pasar Pintamos la parada, yo quiero pintar la noche Quisiera que se quiera, no me se quiera Quisiera que se quiera, que venga la verdad así Yo quiero pintar esa cara